Nos hemos venido hasta Marruecos para probar el nuevo Citroën C5 Aircross, la apuesta de la marca francesa dentro del grupo de los subcompactos rival de Ateca o 3008 con quien comparte plataforma. Por lo tanto es un modelo que sobre todo garantiza una habitabilidad excelente con tres asientos individuales en las plazas traseras y mucho espacio interior. Se empieza a vender desde poco más de 21.000 euros con cuatro mecánicas, dos diésel de 130 y 180 caballos y otros dos gasolina de la misma potencia, 130 y 180. Así que lo mejor es que arranquemos y veamos qué tal va el nuevo Citroën C5 Aircross. Citroën lanza en Europa, por fin, el nuevo subcompacto C5 Aircross, un modelo que comenzó a venderse ahora hace un año en China y que llega a nuestro país con ganas de triunfar. Citroën apuesta sobre seguro y ha desarrollado este crossover utilizando la plataforma modular EMP2 del grupo PSA, la misma que también emplea el Peugeot 3008. Sin embargo, el C5 Aircross es ligeramente más grande. Mide 4,5 metros de largo, 1,67 de alto, 1,84 de ancho y presenta una distancia entre ejes de 2,73 metros. Comparado con su primo 3008, el C5 Aircross es 5 centímetros más largo, otros 5 centímetros más alto, mientras que la anchura y la batalla son las mismas. Como buen sub que se precie, su carrocería está sobre elevada, hasta el punto de ofrecer 23 centímetros de distancia libre al suelo, similar a la que ofrecen otros modelos de su competencia. En cuanto al diseño, no hay duda, es un Citroën. Sin lugar a dudas, lo mires por donde lo mires, es un Citroën, con este característico frontal que hereda de los últimos modelos. Con las ópticas divididas, aquí arriba tenemos las luces diurnas, las de cruce, las largas y las antiniebla, aquí de abajo. También vemos algunos detalles de personalización, como estas entradas de aire en rojo, que forman parte de un pack de lanzamiento de una versión especial. Si lo vemos del lateral, la imagen imponente continúa, con una altura libre al suelo bastante generosa, barras de techo en negro también, con algunos detalles en naranja de esta versión especial, que podremos personalizar. El techo también lo podemos elegir en otro color, si queremos. Esa es una de las cosas divertidas de este coche, que se puede personalizar muchísimo. Y por supuesto, los característicos airbumps que se estrenaron cuando apareció el Citroën C4 Cactus. La trasera queda representada por estos pilotos con efecto 3D, muy característicos y muy vistosos cuando hay poca luz. Un pequeño spoiler de techo, la luneta negra que se integra con el pilar C y hace que el techo parezca de ese estilo flotante, que tanto gusta últimamente. Y vemos que hay mucha parte de chapa que le hace una impresión de robustez al coche. Además, contamos con dos deportivas salidas de escape que le dan un toque característico. Las llantas podrán ser de 17, 18 o 19 pulgadas, dependiendo del nivel de equipamiento elegido. Pero si hay algo que distingue los Citroën del resto, son las posibilidades de personalización. En este caso tenemos siete colores de carrocería, tres packs de color para detalles y la posibilidad de techo en negro perla. Un total de 30 combinaciones posibles. Por ejemplo, este azul con el techo negro perla en contraste y los detalles en blanco. O este elegante gris con el techo negro y los detalles en naranja. Si el techo negro no os convence, aquí tenéis una unidad con el techo del mismo color de la carrocería. Además, con los detalles en plateado. Pero a mí el que más me ha convencido es este blanco con los detalles en rojo o naranja correspondientes a la versión especial de lanzamiento Comfort Class Edition. Para el habitáculo se proponen hasta cinco ambientes distintos, los cuales añaden diferentes colores para los asientos o el salpicadero, así como la posibilidad de forrar los asientos con tela o con cuero napa. Lo cierto es que el interior del C5 Aircross es bastante acogedor, ya lo hemos dicho antes, es un coche ancho, habitable, con sensación de espacio generosa y el nivel de acabados y diseño yo creo que está un escalón por encima de lo que ya hemos visto con el C4 Cactus o con el C3. Sigue un diseño bastante parecido, pero la calidad de los materiales es mejor. Sin embargo, también hay cosas mejorables. Yo, por ejemplo, esta parte de aquí la habría hecho un poquito acolchada, que siempre da un poquito más de impresión, o los paneles de las puertas de plástico duro que afean un poco el conjunto. Aún ya sí, me parece un coche que está bastante bien acabado, el nivel de ajuste es bueno y la posición de conducción es muy cómoda. Aquí vamos sentados bastante elevados, con muy buena visión de la carretera y destacar sobre todo estos asientos estupendos, unos Advanced Comfort que Citroën ha estrenado con este coche, que tienen función de masaje y un montón de cosas para que nos sentamos realmente a gusto. También son eléctricos, por supuesto. Y por último destacar el sistema multimedia. Vemos que tenemos un cuadro completamente digital de 12,3 pulgadas, algo que ya se estila en varios modelos de la competencia y que a este coche le sienta verdaderamente bien. Y el sistema de infoentretenimiento con otra pantalla de 8 pulgadas, táctil y capacitiva, que está bastante bien. El diseño en general mantiene el aire de familia que popularizó el C4 Cactus y que poco a poco se ha ido modificando para la llegada de nuevos modelos. La calidad es buena y el salpicadero alargado aumenta la sensación de amplitud del habitáculo. Citroën recurre a la clásica disposición de la pantalla de infoentretenimiento. Al contrario de lo que hoy en día se estila, situar una pantalla en formato tablet justo en lo alto, aquí se ha optado por una posición también elevada pero integrada dentro del conjunto del salpicadero. Con esta pantalla táctil capacitiva y de 8 pulgadas podremos manejar el audio, la navegación o la conectividad de nuestro teléfono con Android Auto o Apple CarPlay. Además también podremos cargarlo mediante inducción. Sin embargo, lo que no me ha gustado es que la gestión del climatizador también está integrada dentro de la pantalla. Unas prácticas ruedecillas convencionales hubiesen sido más cómodas. El cuadro de instrumentos también es digital y está compuesto por una pantalla de 12,3 pulgadas y con muy buena resolución. Gracias a ello podremos variar la información que nos ofrece a nuestro antojo mediante varias pantallas predefinidas. También cuenta con varios huecos portaobjetos distribuidos por todo el habitáculo, con especial mención al cofre central que ofrece muchísima capacidad y una profundidad generosa para guardar cualquier tipo de objeto. También puede contar con la Connected Cam de Citroën con la que podremos hacer fotos o vídeos con solo tocar un botón. Una de las grandes virtudes de este coche son las plazas traseras. Tres plazas individuales, muy importantes si queremos llevar por ejemplo dos sillas de bebé, el ocupante que vaya en medio pues irá un poco más cómodo. Es un coche muy espacioso y eso permite pues como ya hemos dicho situar tres asientos. ¿Qué vemos? Que yo voy muy justo con la cabeza en el techo porque es un asiento que está en una posición un poco alta. Son muy cómodos eso sí y además la ventaja que ofrecen es que pueden ser reclinables hacia atrás con lo que la altura ya no será un problema para mí al menos que soy una persona bastante alta. El espacio para las piernas es muy bueno y por si fuera poco son asientos que también son correderos individualmente así que cada uno puede ajustar un poco su asiento al gusto o para para que el maletero tenga mayor capacidad. Vamos a ver la plaza central que como ya hemos dicho es una plaza individual muy cómoda prácticamente como las dos exteriores y sin túnel de transmisión que nos moleste a la hora de situar los pies. Yo voy bastante cómodo y yo creo que si aquí se suben dos personas más voy a ir igual de cómodo o sea es un coche para viajar en familia. El maletero es uno de los grandes de la categoría con los asientos en la posición más retrasada el maletero más pequeño tiene 580 litros de capacidad pero si situamos los respaldos los tres asientos en la posición más adelantada esa capacidad aumenta hasta los 720 litros totales. Además si abatimos los asientos que tendremos que hacer desde la segunda fila la capacidad total aumenta hasta unos 1620 litros que no está nada mal. Para Marruecos es importante venir bien equipados por eso tenemos versiones con rueda de repuesto por si pinchásemos en alguna carretera. Sin embargo el hecho de contar con una rueda de repuesto nos quita la opción de tener un doble fondo algo que sí que tendremos en las versiones que monten el kit antipinchazos. Además también cuenta con apertura eléctrica sin manos pasando el pie por debajo del paragolpes trasero. La gama mecánica está compuesta por dos diésel y dos motores de gasolina con potencias de 130 y 180 caballos en ambos casos. En diésel el motor de acceso es un 1.5 Blue HDI de 130 caballos con cambio manual o automático de 8 marchas. La variante más potente parte de un 2 litros Blue HDI con 180 caballos que sólo puede asociarse a la caja de cambios automática EAT8 de convertidor de par. En gasolina se ofrece el 1.2 PureTech de 130 caballos con cambio manual de 6 relaciones y el 1.6 PureTech de 180 caballos con transmisión automática. Si hay algo que caracteriza sobre todo a este F5 Aircross es su comodidad y su confort de marcha. Es un coche que lo han enfocado básicamente al bienestar de sus ocupantes. Es más confortable que un Peugeot 3008 que para mí es uno de los más cómodos de este segmento de los subcompactos. ¿Cómo lo han conseguido? Porque monta una suspensión hidráulica progresiva que literalmente se come todos los baches y cualquier irregularidad de la carretera. Además hace como una especie de efecto alfombra voladora que cuando estamos viajando por autopista o por carreteras como estas de Marruecos muy rotas con muchos baches parece como que vayamos flotando y no notamos apenas los rotos de la calzada. Es un coche muy cómodo en este sentido. Cuando queremos apretarlo un poquito más, digamos que queremos hacer una conducción un poco más deportiva. Yo creo que no es un coche pensado para eso básicamente porque es un coche grande, 4 metros y medio, es alto, balancea un poquito y aunque la estabilidad es bastante buena no está pensado para eso. Es un coche para viajar en familia, ya hemos visto como podemos ir 5 ocupantes con un buen maletero cargados y sobre todo eso, confortables, cómodos y llegaremos al destino perfectamente enteros, sin cansancio. Este motor se percibe muy fino en cuanto a su funcionamiento y dota al C5 Aircross de una agilidad muy buena. Gasta un poco, homologa 5,7 litros a los 100 kilómetros, pero durante la primera ruta por Marruecos obtuve una media de unos 7 litros y medio. Durante este primer día de presentación me han dejado el motor de gasolina más potente, el PureTech de 180 caballos, que es un motor que le va fantástico a este coche. Lo mueve con muchísima soltura, tiene bajos, una zona media muy aprovechable, quizás es en la superior en la que es un motor que no se estira mucho, pero que desde abajo hasta 6.000 vueltas, 5.000, 6.000, tenemos muchísima potencia y muchísimo pack, que de eso se trata. Este motor viene asociado únicamente a la caja de cambios automática EAT 8, de 8 relaciones, una caja muy suave, con una gestión de las marchas bastante buena, quizás un poco lenta a la hora de reducir, sobre todo si usamos las levas del volante que incorpora y queremos reducir de forma manual, pues tarda un poco, pero en el global, motor, caja de cambios, yo creo que es una opción muy 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 recomendable y súper acertada. La 130, 130 caballos, no podemos probar esa mecánica porque no la tienen aquí, pero si me dicen a elegir yo creo que el 180 porque es un coche que posiblemente lo llevaremos cargado con familia y equipaje y el 180 nos garantiza que este coche se va a mover con muchísima soltura, que de eso se trata. La dirección es blanda y para mi gusto está demasiado asistida, eso hace que la información que transmite de la calzada sea un poco difusa, sin embargo, en lo que a guiado se refiere su comportamiento es muy bueno, es rápida y precisa. También contamos con tres modos de conducción, normal por defecto, eco y sport, que influyen en la asistencia de la dirección, así como en la respuesta del acelerador para ofrecer una conducción más enérgica o para buscar el menor consumo posible. Segundo día de presentación, esta vez voy con el motor diésel también, el de 180 caballos, la versión más prestacional y como el gasolina pues me está gustando mucho, quizás hasta un poco más que el que probé ayer, porque este motor, pese a ser un poquito más ruidoso y tener un poquito más de vibraciones que el gasolina, se nota mucho más lleno, sobre todo en bajos y acelera con muchísima contundencia. Por ejemplo, cuando tenemos que adelantar, que aquí en Marruecos es bastante habitual encontrarte con vehículos lentos, es darle un golpe al gas y el coche sale con muchísima fuerza. En este sentido, si vamos a ir con el coche cargado bastantes veces, yo creo que la versión diésel podría ser quizás la más recomendada para este tipo de uso. Con el diésel el consumo se queda mucho más contenido respecto a la gasolina, en este caso no será raro conseguir medias cercanas a los 5,5 litros. Si tuviera que elegir, posiblemente me quedaría con el diésel por su mayor empuje, aunque sí es cierto que el gasolina se muestra mucho más fino y con menos vibración. En cualquiera de los dos casos seguro que la decisión será acertada. Ambas mecánicas se han mostrado perfectas para este subcompacto, que recordemos no es precisamente liviano. Pesa 1.600 kilos y se presta a convertirse en una alternativa real al monovolumen, gracias a su espacio interior y a su maletero. Por lo tanto, contar con una buena potencia es crucial. No hay versiones 4x4, todas son de tracción delantera, pero cuenta con el sistema Grip Control con varios modos de conducción que ajustan distintos parámetros de entrega de potencia y par para ayudarnos a circular por tierra con más seguridad o a salir de algún paso complicado con barro o con miel. En cuanto a los acabados, el nuevo Citroën C5 Aircross se ofrece con cuatro niveles de equipamiento, Start, Live, Feel y Shine, además de una versión de lanzamiento limitada a 300 unidades llamada Comfort Class Edition. En cuanto a los sistemas de ayuda a la conducción, no le falta absolutamente de nada. Puede contar con el Highway Driver Assist, un sistema de conducción semi-autónoma que requiere de llevar las manos el volante, regulador de velocidad adaptativo, aviso de cambio de carril involuntario, reconocimiento de señales, faros inteligentes Smart Beam con función de carretera y cruce, sistema de aparcamiento automático o cámaras de 360 grados, entre otros. Tras esta primera toma de contacto aquí en Marruecos, el C5 Aircross pues me ha dado muy buenas impresiones. Es un coche muy cómodo, enfocado precisamente a eso, a viajar con la familia. Para eso tenemos tres asientos individuales en la segunda fila, un maletero de los grandes para cargar todo el equipaje que queramos y un puesto de conducción pues alto, con buena visibilidad, una gama mecánica con cuatro motores, dos diésel, dos gasolina de 130 a 180 caballos y cuatro niveles de equipamiento, además de la versión de lanzamiento que ya os hemos contado, que añade algunos toquecitos de color y un poco más de equipamiento. Y por lo visto en esta presentación a mí me ha gustado mucho, veremos cuando la marca nos lo deje una semana para probarlo a fondo si estas expectativas creadas aquí en Marruecos se cumplen en nuestro país. Yo creo que la competencia le acaba de salir un rival bastante duro porque este C5 Aircross se presenta como una alternativa para la familia, la mar de estupenda. Si has llegado al final de este vídeo dale al me gusta porque así sabremos que los contenidos que estamos subiendo os están gustando. Suscríbete y dale a la campanita para estar al tanto de todas las novedades y pruebas que vayamos subiendo en los próximos días. Además si estás buscando un coche nuevo, de segunda mano o de kilómetro cero entra en coches.net porque en coches.net tenemos la mayor oferta de coches. Y no te olvides de bajarte el app porque ahora tenemos también el contenido editorial. Hasta el próximo vídeo.